ordenador y vergüenza qué pasó y de no a nadie es el nacional de deporte algo si no el silencio se escucha cuando entramos si ya no ya no aprendimos a comportar no porque cuando bien de quien primera vez que viene aquí a faca bueno de tico chistín de chico del tico laudal y la traje que el día y faixca sólo aquí hay si aquí en el baño Mujeres, baños de hambre Falta de cordomero todavía Falta de cordomero Sí, pues cabamos Acaína de cordomero Acaína, mira Ahorita que estamos entre nosotros dos De la muchacha No quiero ni verla porque me da rabia Pero qué bien se ve Y usted sabe de lo que está hablando ¿Cómo se mira? Pero preciosa ¿Quién? No, no, no Sin decir nombre Ah, ya Ay, Nayeli No, es que agosta se ve Que dice Tico que no es por nada Me está comentando así de hombre a hombre Me dice No es por nada Me dijo, pero qué hermosa se ve La pastora Ah No, estaba hablando de allá de la portada ¿Quién le puso así? Papes Cama Y ahora Ahora decíle a Tico Lo que le sumaste Es vos allá ¿Por qué? Que se mueve igual que la pastora Cama 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 Esta fue la que me regaló Este Me recuerda ¿Quién fue? Pero me la reconoció Llegó el más comilón Llegó el pastor Comilón Como un día de la vida Que se fue pastor Como un día de la vida Que se fue pastor ¿Cómo un día de la vida Como un día de la vida Se fue pastor No, 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 no Como un día de la vida Se fue pastor Pero se me mejora esto de eso Pero se me mejor que no fue El gordomeldo y no le va a decir nada ticos ni siquiera gracias por el halago no importa ni gracias ni nada hasta cubierta de cacahuaca siempre es hermosa más hermosa que está apático como acabar la vamos a llenar falca nosotros aquí aquí vamos al chile oh Wilber aquella mesa también me dijeron aquella mesa lo que no quepan acá el chile hubieras hecho a mesa los más comilones chico chico los más comilones para allá los más comilones para allá allá van los comilones vaya me gusta a mí jajaja gira el gordo de la iglesia chico chico quien faltaría ticos chistinos jajaja 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 ojo y muchas gracias jajaja jajaja si hombre pasa la vida que la bebida la bebida va a tener refil pero incluidos a lo que lo que pidan más jugo soda y lleva refil no la van a incluir no van a dar gratis pues pero pero no sé preguntarle así si me es el que vaya a preguntar en él él no vamos a creer vos estás loco o estás en un lugar de sentir a ver esto va a comer la camisa a la tarima ya papá pase de faija que le va a pedir falca de picasso digo quienes van pero la fatima de ubica ni va a pedir realmente lo mismo va a valer también también dijo eficacia ok después de contar la fátima porque ella era mi única salida y que dijo y según vos se lo va a comer todo no hija no le creas si queremos que pide ella y espérate voy si no puede pedir a otro porque no lo yo quiero probar las cosas que no puedo un trabajo y ahora poco está rico este de pescado de camarón Entonces ustedes tres serían con la Fátima, pero ahorita os pedí la hamburguesa, ¿te guste? Pídala y la llevamos, hija, porque así se puede llevar Allá la comemos más tarde, yo me la cojo Sí, sí, sí Llevamos el suichi en acá, a usted no le gusta No, a mí el suichi no Y todo eso te cabe por julio Todo eso te cabe por julio Pero como no está probando, está comiendo cantidad Acá no me gusta el sushi Siempre te digo, tú estás bien Qué decente viene, viene Qué decente viene papi chugura ahorita No, ahí te estoy esperando el banquete Es hasta el melón, ¿qué comas? Es hasta el melón, ¿qué comas? Dos veinticuatro cabales Dos veinticuatro cabales ¿Cabales? Ya le va llegando chico ¿Qué te dijo? No pues Las anaranjadas y las pichunadas Estas son normales, aquí esas sí tienen tres mil Pues sí, pero es que eso va incluido O sea, solo eso se puede pedir Solo eso ya les dije a los pichunas Ah, vaya Después no van a querer la carne Es que esa vez que fue la risa No me conocen No, es que yo lo conocí porque se comió la pupusa Y ahí no fue todo No, es cierto, es cierto Fátima, deja salir un ratito hija ¿Deja salir un ratito? No, no, es cierto No, es cierto Todos aquí dando vergüenza y vos ahí bien cómoda leyendo, haciendo la paz Me recordaba que el día que estuviste ahí, Fiat, que no me quiero acordar de ese amargo día para mí Lo mismo, lo mismo, pero ¿Quién? Ah, ok, sí Ajá, pero qué amargo día me hiciste pasar ese día Ese día fue el más amargo para mí Que todos los que deliran, que los cócteles, que los cócteles, agarra unos pasitos así agarra uno todo un poquito Y escribiendo ganarse suficiente Y allá la barra, nueve dólares, diez dólares Ajá, por un poquito Lo que pasa es que supuestamente no se quieren llenar de eso para esperar a todos Ah, para comer decentemente Ay, Dios ¿Se acuerda que yo la otra vez que vine aquí y compré un ratón? Y me repetí bastantes veces que Es que es bien rico Es que vos tenés cara de ratón, fíjate Es que vos lo queso comés, menú Es que es bien rico Pero está rico Sí No, Nayeli me dice Me dice la Nayeli Melisa, anda a buscarme del queso que pedís me lo traigo Véngaselo Ajá Eso No hombre, ahorita Aquí lo voy a dejar para... Jajaja Yo lo vigilo viejo Va, chivo, milámetro Sí, ahorita lo ha desayunado Sí, pero ahí ya el sapo te va a estar vigilando Y queremos que valga la pena Más allá de todo Yo ahorita no Ni a dormir Gracias.